Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Por ahí, aquí estamos en este nuevo día que comenzamos. Día de los Ángeles Custodios, 2 de octubre. Día de los Santos Ángeles Custodios. ¿Cómo amaneció, señora? ¿Cómo amaneció, señor? ¿Qué dice de su vida? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Qué me cuenta? ¿Qué cuenta de su historia de vida? Aquí estamos, otro día más, a seguir con entusiasmo, a seguir con fuerza. Toda esa potencia que Dios nos regala. Y hoy estamos acá, mira, justo me he venido aquí, en donde estamos, en el Hospital Padilla. Aunque vos no me lo creas, estamos en el Hospital Padilla, en una de las zonas que, podría decirte, con este tema del coronavirus. Estamos acá, hemos venido para acompañar a tanta gente que le está pasando mal, que no le está pasando bien. Vamos por todos ellos, mira la fila que están haciendo la gente para hacerse el hisopado. No sé si vos vas viendo por ahí, pero la verdad que hemos venido a rezar acá, y nos ha dado lugar el Padre Sergio, para que podamos venir a rezar aquí, y para que podamos ofrecer esta misa, por todos, todos, todos los que están enfermos de coronavirus, por todos los que están padeciendo, y creo que era el mejor gesto, en el día de hoy, de los Santos Ángeles Custodios, venir a rezar aquí, y pedirle al Espíritu Santo, al Señor de la Historia, que nos acompañe, especialmente en este momento tan duro y difícil. Así que hemos venido a rezar acá, por todos los que padecen coronavirus, y por todos los que han fallecido por coronavirus. Así que, vamos a pedir por esto, aquí, en esta capillita, que es antiquísima, antiquísima, que está dentro del hospital de aquí, del hospital Padilla. Así que, te voy mostrando para que vayas conociendo. Esta es la capillita del hospital, tiene más de 100 años, esta capilla. Vení, vamos a entrar, vamos a ir viendo, para que conozcas la capillita. Mirá, de antiquísima que es. Una preciosura. Y vamos a hablar un poco de la historia, para que vos conozcas, de esta capilla antiquísima. Así que, mientras tanto, andá anotando tus intenciones. Yo también, este, vamos, voy a ir leyendo. Mirá, por ejemplo, él es el fundador, el doctor Ángel Padilla, 1837-1902. Entonces, mirá, él fue el fundador, y él decía, recibir y curar a los enfermos pobres sin distinción de nacionalidad, religión y condición. Entonces, esto, ¿no? Un poco lo que marcaba, ¿sí? Un poco la creación de esta institución fue a través de él, ¿no? Con el 1880. Así que mirá aquí, desde el 1880 que está esto aquí. Y así comenzó, mirá, la construcción de la capilla y del hospital. Porque vos ponete a ver que era fundamental marcar que la presencia de Dios en los hospitales era fundamental. Y estaba esto a cargo de las hermanas del huerto. Y esta capilla iba a llevar el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes. Y qué lindo, qué lindo poder ver esto, ¿no? Cómo estaba unida la fe a todo lo que era la labor propiamente de ellos. La labor de demostrar la presencia de Dios en todo esto. Y de allí vino esta situación de la capilla. ¿Ves? Ahí está. Esta es la capilla. No la estamos ahora, ¿sí? En la memoria de 1082 se menciona. La humanidad doliente tendrá pronto y... Ah, pronto y suntuosamente edificada este templo que la caridad levanta para calmar los dolores y los infortunios. Ah, no estoy leyendo nada, che. Pero... Y mirá cómo después siguió la capilla. Con carreta, mirá. Qué bien. Cómo estaba antes. El estilo arquitectónico también tiene distintos modalidades. Bueno, hay algún arquitecto habrá que nos está mirando y debe estar ahí diciendo esto es así y así. Yo no tengo idea. Y... Esta pintura de la Virgen del Valle y la pintura del Señor. Y ahí tenemos hoy el sagrado corazón. Tenemos a San José, que está ahí, capo de los capos. Y tenemos a San Roque. San Roque, patrono de los enfermos y patrono contra la epidemia. Así que ahí le vamos a pedir por esta situación del coronavirus y la Virgen de Inmaculada. Entonces ahí tenemos, propiamente, esta primera parte. Y después tenemos esta otra pintura. Cristo crucificado, a María. Y de ahí tenés al niño Jesús de Praga. Y mirá la restauración. Cómo se fue restaurando. Y encontraron, cuando empezaron a limpiar, a abrir, se encontraron con cosas mucho más antiguas. Entonces, es toda esta reconstrucción de las imágenes. El sagrado corazón, bellísimo. Mirá lo que es el sagrado corazón. Ahí te voy a meter el zoom. Así lo ves. Mirá el sagrado corazón. Y la Virgen del Huerto. Acuérdate que aquí estaban las hermanas del Huerto. Entonces, vamos a pedir por un colombre. Un señor amigo que acaba de fallecer. Y mirá la reconstrucción. Cómo se fue haciendo. Cómo se empezó a valorar, ¿no? Esta capilla. Y de ahí, bueno, de ahí estábamos recién. Acompañando a la gente que está haciéndose el hisopado. Desde lejos, por supuesto. Pero bueno, hay que dar consuelo. Y de ahí está esto. Cómo se terminaría. Cómo sería para terminarse. Y de acá tenemos esta pintura nueva. El anuncio del ángel Gabriel. Hoy es el día de los santos ángeles custodios. Y la natividad, San José. Entonces, pedimos por todos ellos. Estamos en este templo antiquísimo, antiquísimo, antiquísimo. Y aquí está de capellán el padre Sergio. Que es el padre con quien estoy. El padre es capellán de acá. Quiere decir que él todos los días, desde las seis y media de la mañana, está aquí en el hospital, visitando a los enfermitos. Vos sabés que en la mayoría de los hospitales públicos en que tienen convenio con el Estado, hay sacerdotes que están ubicados ahí. Algunos viven en los hospitales. En este caso, aquí, no. Así que vamos a pedir por todos ellos. Y vamos a pedir también por todas las necesidades de la Iglesia y del Estado. ¿Sí? Para que el Señor los acompañe y los proteja. Ahí está el Santísimo, también, que ahí lo tenés presente. Y también tenés a la Madre. Así que, como estamos en primer viernes de mes, pedimos al Sagrado Corazón que nos acompañe, que nos proteja, que nos ilumine. Andá llenando tus intenciones. Por todas estas intenciones, andá poniendo a las personas que hoy están aquí necesitadas de nuestra oración y de nuestra compañía. Vamos a pedirle al Señor de la vida, de la historia, que nos vaya acompañando, nos vaya protegiendo, que nos vaya iluminando. Qué importante esto, ¿no? Que el Señor nos dé esa fuerza necesaria. Que el Señor nos acompañe, que nos ilumine, que nos proteja en todo ámbito, en todo momento. Que el Santo Ángel Custodio de cada uno de ustedes, los ilumine y los proteja. Qué bien, ¿no? Como decía ahí una de ustedes, te entrego mi vejez, te entrego todo. Entonces, vamos a pedir, ¿no? Para que el Señor acompañe a todos, ¿sí? Por la situación de los incendios, también, aquí en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Paraguay, en Corrientes. Entonces, andan notando todas esas intenciones y vamos pidiéndole al Señor de la vida para que nos acompañe. Ya falta poco, estamos a dos minutitos de las 10 y 50 y vamos a pedir especialmente por todos los que están aquí internados. Esta capilla está dentro del hospital, así que vamos a pedir por todos los que están internados, tanto acá como en todos esos lugares donde están las personas con coronavirus. Así que creo que es un lindo, lindo, lindo gesto el que podamos estar aquí rezando por todos ellos que no lo están pasando bien. Que hay lugares donde los hospitales están colapsados por todas estas situaciones. Y, como bien ves, ahí está. Vamos a pedir por todos ellos que están ahí haciendo su fila para hacerse el hisopado. Así que vamos a pedir por ellos, ¿sí? Por todos los enfermitos. Y esto es el hospital, ¿sí? Ahí está la gente internada. Es más, hay uno en la ventanilla mirándonos que nos acompañan. Saludamos. Y vamos a ir pidiendo, ¿sí? Así vamos anotando las intenciones, ¿sí? Ya está todo listo, que ya nos han preparado. Mirá qué grandísimo que es esto. La verdad que yo estoy admirado de la hermosura de esta capillita. Acuérdate que antes se celebraba la misa de espalda y en latín. Entonces, por eso el altar estaba pegado donde está la imagen del sagrado, ¿ves? Después se lo cortó y se lo hizo para adelante para que la misa se celebre de este lado. Pero antes se celebraba la misa de espaldas. Entonces, ahí tenés también esta situación, ¿ves? Entonces, la Virgen del Huerto, ¿por qué? Porque en todas las capillas, recuerda que las hermanas del huerto estaban por lo menos aquí en Argentina a cargo de todos los hospitales, o casi de la mayoría de los hospitales. Entonces, en casi todos los hospitales está la imagen del huerto, patrona. Así que, por eso está ahí. Impresionante. La obra que han hecho las hermanas es impresionante. No se perdía ni una aguja. Ellas estaban a cargo de todo el control de la medicina. Y, bueno, obvio, ¿no? Estaba todo ahí presente. Ahí vamos a ir pidiendo entonces al Señor. Vamos anotando las intenciones. Vamos a ir pidiendo por todos. Y sí, muchas van a ver que es una capilla similar a otras porque tenían las mismas estructuras antes, ¿sí? Así que vamos a pedir por todos ellos. Estamos ahí, a diez minutos, diez minutos de comenzar. Vamos a ir pidiéndole al Señor. Vamos a ir pidiéndole paz de corazón, especialmente, para que el Señor nos acompañe y nos dé la fuerza necesaria. Así que, vamos a ir pidiendo a Dios por todo esto. No te olvides de anotar. Ahí está la Virgen. Pedile a ella. Pedile a San Roque. Pedile a San José. para que nos acompañe. Anotamos todo, 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 todo. Todas las intenciones las anotamos. Y no estamos en la capilla de la parroquia porque, bueno, están haciendo el techo. ¿Te acuerdas que falta una parte? Gracias a Dios. Ahí vamos. Y la verdad que ahí vamos. Vamos tratando de terminar la capillita. Despacio, pero vamos. Vamos anotando, vamos pidiendo. Ya estamos en un ratito para comenzar. Así que esperamos ahí casi cinco minutos a comenzar. Y vamos a ir pidiendo a nuestro ángel de la guarda que nos proteja, que nos acompañe y nos vaya iluminando un día tan importante para nosotros hoy. Vencemos en todos los enfermos y todos los que han fallecido para que el Señor los proteja y también por los empleados, ¿no? Los empleados de salud, por todos los que están trabajando acá, vamos pidiéndole. También vamos pidiendo por los que no tienen trabajo, por los que han sido despedidos, por esta situación de que aquellos no pueden mantener su trabajo, que su empresita cayó, por los mozos, por los bares, por los restaurantes, por los gimnasios, por los cines, que han sufrido en todo este tiempo de pandemia. Anda preparándote, anda acomodando el corazón, deja todo listo y preparadito para que puedas vivir en la misa tranqui. Así que, este es tu tiempito, pidiéndole el sagrado corazón. Después vamos a hacer el rendido a vuestros pies, ¿sí? Vamos a encomendar en este inicio de mes, este mes, primer viernes de mes, de octubre, ya estamos en octubre, Dios mío, para que el Señor cure a todas estas personas. Vamos a ir pidiéndole que acomode el corazón, aguante, aguante, así que a cuidarse también. Y bueno, como decía, recién me decía Gustavo, me decía, eh, pero Fernando me decía, para, eh, pero los últimos, lo único que han comulgado los primeros grandes de mes son ustedes, los curas, bueno, pero la comunión virtual también vale, el sagrado corazón lo sabe todo. Así que ahí le vamos a ir pidiendo, ahí como dice Vicky, también por las intenciones que se van anotando en el cuadernito de la Virgen de la Eucaristía, este, y por toda la gente de acá del Padilla, que la verdad que es impresionante la cantidad de gente que está haciendo frila para el hisopado, que está por ahí, no lo quiero filmar porque no va a ser que después me veran, pero, pero bueno, hay muchos. Así que vamos a venir y vamos a rezar y vamos a pedir a la Virgencita que acompañe a todos, a todos y todas, que el Señor los proteja. vamos a ir pidiendo, vamos a acompañar, rezamos por todos para que el Señor los ilumine, los acompañe, los proteja. Estamos ahí a cinco minutitos, yo ya me revestí, ya estamos listos para comenzar. para que venga pronto la lluvia, para que esto nos alivie un poco. La verdad que nos falta lluvia no tan solo por el incendio, sino también por todos. No te olvides de anotar todas tus intenciones. Vamos a ir pidiéndole. Vamos a ir anotando. y ahí estamos. Ya estamos ahí a minutos y minutos de comenzar. Mira todo lo que es esta capillita, chiquitita pero hermosa. Así que ahí estamos. Vamos a ir, vamos preparándonos. Así, tenemos la lluvia. Salgo para ver el solcito, que es importante. y para que estemos ahí. Bueno, vamos a ir entonces preparando el corazón. Aguante, corazón, aguante. Y vamos a ir comenzando. ¿Está para pasar a limón? ¿Está? ¿Qué cosa? Acá, ¿ves? ¿Te acuerdas que decíamos que en las catedrales y en algunas iglesias se entierra a los que han fundado la capilla o el templo? Muy bien, vamos a ir poniendo. Vayan anotando las intenciones. Ahí está. Muy bien. Y ahora comenzamos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos anotando las intenciones para esta misa y vamos a ir pidiéndole a Jesús que nos vaya iluminando, fortaleciendo y que nos dé esa gracia para poder estar con Él, para insertarnos en Él, para vivir en Él, para saber que Él nos acompaña y nos fortalece en todo momento y circunstancia que Él no nos deja. Así que vamos a hacer la oración preparatoria para la misa que hacemos todos los días para que la Virgen nos proteja, nos acompañe y nos dé la gracia que más necesitamos porque la Virgen sabe lo que pasa por nuestro corazón y en este primer viernes y en este viernes de mes le vamos a pedir a Jesús que nos dé la gracia que más necesitamos. Voy a poner un poquitito más arriba para que se me vea bien porque creo que no me está viendo bien así que voy a poner un poquitito más arriba y participamos juntos de la misa creo que ahí está ahí está mejor hacemos la oración preparatoria para la misa quiero celebrar la misa consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo conforme al rito de la Santa Iglesia Romana en honor de Dios Todopoderoso y de la Iglesia Celestial para mi propio bien y el de la Iglesia que peregrina aquí en la tierra por todos los que se encomendaron en mis oraciones y por el bien de la Santa Madre Iglesia Amén que Dios Todopoderoso y rico en misericordia nos conceda la alegría y la paz conversión de vida y tiempo para la verdadera penitencia gracia y consuelo del Espíritu Santo y perseverancia en las buenas obras Amén vamos preparando el corazón estamos a dos minutitos de comenzar la Santa Misa en el Día de los Santos Ángeles Custodios así que te invito a que te calmes hagas un ratito de silencio de interioridad pidiéndole la fuerza al Espíritu Santo para que habite en vos y agota todas tus intenciones llena este templo con todas tus intenciones por toda la gente que más necesita de nuestra oración por las personas que están enfermas por las personas que han fallecido por todos este es tu momento de interioridad este es tu momento de oración pedile a Él que Dios sabe todo lo que hay en tu corazón y entonces ahora vamos preparándonos para la misa y entonces nos vemos en el Día de los Santos Gracias por ver el video Nos ponemos de pie para dar inicio a la Santa Misa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor esté con ustedes Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios nuestro Que en tu admirable providencia Envías a tus santos ángeles Para custodiarnos Concédenos contar siempre con su protección Y gozar eternamente de su compañía Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Sentados Lectura del libro del Éxodo Yo voy a enviar un ángel delante de ti Para que te proteja en el camino Y te conduzca hasta el lugar que te he preparado Respétalo y escucha su voz No te rebeles contra él Porque no le perdonará el transgresión Ya que mi nombre es el Padre Si tú escuchas realmente su voz Y haces todo lo que yo te diga Seré enemigo de tus enemigos Y adversario de tus adversarios Entonces mi ángel Irá delante de ti Palabra de Dios Te alabamos Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Él te librará de la red del cazador Y de la peste perniciosa Te cubrirá con sus plumas Y hallarás un refugio bajo sus alas Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos No te verás los terrores de la noche Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que acecha en las tinieblas Ni la plaga que devasta en pleno sol Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos No te alcanzará ningún mal Ninguna plaga se acordará a tu carpa Se acercará a tu carpa Porque Él te comendó a sus ángeles Para que te cuiden en todos tus caminos Que sus ángeles cuiden en todos tus caminos Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 Bendigan al Señor todos sus ejércitos Aleluya Aleluya Sus servidores Los que cumplen su voluntad Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo Les aseguro que si ustedes no cambian O no se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto el que se haga pequeño como este niño Será el más grande en el reino de los cielos El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre Me recibe a mí mismo Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños Porque les aseguro que sus ángeles en el cielo Están constantemente en presencia de mi Padre Celestial Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio Se han borrado nuestros pecados Sentados Hoy estamos celebrando el día de los ángeles custodios Y todos en esta vida tenemos un ángel que nos custodia Ángel viene de una palabra griega que significa mensajero Eso significa la palabra angelos Mensajero Y hoy también estás llamado vos a ser un mensajero A ser un anunciador de la buena noticia Sos un anunciador de la palabra de Dios y del Evangelio No podemos ser católicos con cara larga No podemos ser católicos con cara de amargado Que parece que desayunan todo el día con limón Estamos llamados a anunciar la palabra de Dios Y anunciarla incluso en este tiempo del coronavirus Que nos está atacando por todos lados Llevar esperanza, llevar sonrisa Llegar incluso a una presencia Que capaz que no podemos tener una presencia Por esta situación del distanciamiento El aislamiento, la cuarentena Pero ¿sabes cuánto bien hace decirle al otro Estoy rezando por vos? Eso también te convierte en un ángel Eso también te convierte en una persona Que puede llegar a ser una persona Que anuncia el mensaje de la palabra de Dios Hoy te invito más que nunca A que seas mensajero Porque estamos pasando momentos difíciles El rebrote en Europa La situación en Estados Unidos Aquí en Argentina Y hay cada punto negativo Que nosotros los católicos Estamos anunciando lo más positivo El cielo, la vida, la verdad Jesucristo Por eso ánimo Hoy te invito más que nunca A que sigamos caminando Que es verdad que estamos cansados Se hace difícil Ya estamos en octubre Y seguimos en la misma Y seguimos dando vuelta en lo mismo Y seguimos encerrados Y seguimos padeciéndola Tenemos dos opciones O renegar y mandar A todos al divino botón Divino diablo Como decimos O nos arremangamos Y empezamos a seguir luchando juntos Mirá Cuando uno va a una batalla Cuando uno va a la guerra Me contaba una vez un cura Que era capellán del ejército Y él me contaba ¿Sabés cuál es mi función? Luis me dice Confesar a los soldados Y darle la unción De los enfermos En la batalla Porque no sabemos Quién va a volver vivo Entonces Él me decía ¿Pero sabés qué es lo que hago? A cada uno Lo abrazo y le digo Dios te ama Mirá esa función Que cumplía Este capellán del ejército Para que vayan a la batalla Recordando que Dios los ama Y que si llegan a morir Y se encuentran con el dolor Que Dios los ama Hoy También te mando un abrazo Y te digo Dios te ama Y tenés que seguir adelante Pero no es tan solo Porque yo sea cura Sino cualquiera de nosotros Los cristianos Estamos llamados a anunciar esto Dios te ama Y decirlo A pesar de que nos sentimos Cansados y agotados A pesar de que sentimos Que esta batalla Parece que no termina más A pesar de que muchas veces Nos duelen Las balas que nos llegan Porque perdemos Un ser querido Porque perdemos A alguien conocido Porque Se nos va a alguien Que Le hemos visto Hace poco tiempo Pero paso a un segundo punto La humildad La humildad La cual nos invita Jesús nos vuelve a invitar Y le muestra claramente A los apóstoles Sean como niños Aprendan a esperar de Dios Ayer celebramos A Santa Teresita de Lisier Esperemos de Dios Sigamos adelante Hay cosas que podemos Y cosas que no podemos Como decía San Francisco de Asís Hago las cosas que puedo Y encomiendo a Dios Las cosas que no puedo Aprende a reconocer tus límites No podés con todo No podés ser el salvador del mundo No podés caer en el síndrome de Batman En donde salva a todo el mundo Y a Ciudad Gótica Pero él termina solo Aislado y triste No podés Porque somos personas Que somos limitadas Confiado y más que nunca en Dios Confiado Porque él no te va a abandonar Y acordate La famosa frase Que siempre te digo Dios perdona Todo corazón arrepentido Vuelvo a repetírtela Dios perdona Todo corazón arrepentido Por eso te invito A que no tengas miedo A que sigas adelante Que confíes Porque nuestro destino Es el cielo Y estamos llamados A seguir caminando hacia allá No dejes de luchar Pero siempre con humildad Y si hay algo Que afecta mucho A nuestra visión de iglesia Es la soberbia De muchos de los que Integramos la iglesia Cuánta gente Se nos ha ido de la iglesia Por nuestra soberbia Por creernos Que somos más que otros Aquí en esta capilla Del hospital Padilla Y hay un servicio Tan hermoso Pero al mismo tiempo Secreto Que es La pastoral De los enfermos Que trabajan En los hospitales Voluntarios Que vienen a trabajar Día a día Visitar a los enfermos A acompañar a los enfermos Aquellos enfermos Que están solos Y aquellos que se están muriendo Agradezco también incluso A tantos sacerdotes Que son capellanes De los hospitales Que día a día Se dedican a ver A enfermos Y acompañar Ese momento de dolor Y hasta incluso A algunos prepararlos Para la muerte No sé si está mal La pregunta que te voy a hacer Porque obviamente Que es dura Y fuerte Pero uno nunca está preparado Para la muerte Pero siempre hay alguien Que Dios te pone Para encontrarte la vida Y para amarla la vida Por eso Termino con el último punto Ser como los pequeños Ser pequeño Hacete pequeño Hacete niño Hacete una persona Que se entregue a Dios Pero no te añines Que no es lo mismo Confiemos en nuestro Padre Dios Y hoy que es primer viernes de mes Sagrado corazón de Jesús Le pedimos que pueda Él tocar nuestro corazón Como comienza el acto De consagración Rendido a vuestros pies Hoy nos rendimos A los pies de Jesús Para que nos siga acompañando Porque el camino Se nos hace difícil Porque hay momentos En que nos sentimos cansados Y sentimos que las piernas Ya no nos dan Y por el solo hecho De que sabemos Que Dios es todo Y que uno es nada Pero que con Dios Uno también se hace todo Y así sea Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Por el misterio Del agua y del vino A nos participe Señor De la divinidad De aquel que se ha dignado A participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos En tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Humil Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia De pie Recibe Señor Dios Los dones que te presentamos En honor de tus santos ángeles Y por su constante perfección Líbranos de los peligros presentes Y llévanos a la alegría eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y proclamar Siempre tu alabanza Por los ángeles Y arcángeles Pues el honor Que ellos te tributan Manifiesta tu grandeza Y tu gloria Y por grande Que sea su esplendor Tú demuestras Cuán inmenso es Y que has de ser honrado Por encima De cualquier creatura En Jesucristo Señor nuestro Por él te alaba La multitud De los ángeles Y nosotros Nos unimos a ellos Para alabarte Alegremente Y cantar A una sola voz Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Viene en nombre Del Señor Hosana en el cielo Padre misericordioso Te pedimos Humildemente Que Bendigas Y aceptes En tu Hijo Jesucristo Este sacrificio Santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu Iglesia Santa y Católica Para que le concedas La paz La protejas La congregues En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los demás Obispos Que fieles A la verdad Promueven la fe Católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos En este momento Recordamos A todos los que En el día de hoy Están cumpliendo Años de vida O aniversario De casados Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti Eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la iglesia Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Lago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián Y la de todos los santos Y acéptanos en su compañía En toda tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus servidores Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz Nuestros días Líbranos de la condenación Eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice y santifica Esta ofrenda Padre Haciéndola Perfecta Espiritual Y digna De ti De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Amado Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos Hacia el cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por usted Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y etal Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Nosotros tus servidores Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio puro Inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojos De bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oblación pura De tu sumo sacerdote Melquisede Melquisede Te pedimos humildemente Dios todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuando recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí de este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate también Señor de tus hijos Que nos han precedido Con el signo de la fe Y duermen ya El sueño de la paz Recordamos A los que han fallecido A ellos Señor Y a cuantos descansan En Cristo Concedeles el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Servidores tuyos Que confiamos En tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea De los santos Apóstoles y Marcos Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino Felicidad Felicidad Y perpetua Agues De Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos los santos Y acétanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando Todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hagamos La oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu Rey Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona A nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el Rey Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vies y rey Por los siglos De los siglos Que la paz Esté con ustedes En nuestros hogares Nos damos el saludo De paz El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cáliz Sea para nosotros Alimento De vida eterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Señor Jesucristo La comunión De tu cuerpo Y de tu sangre No sea para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu piedad Me sirva Para defensa De alma y cuerpo Y como remedio De salvación Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor No sirve Una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo de Cristo Me guarde Para la vida eterna Sangre de Cristo Me guarde Para la vida eterna Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi corazón Ya que no puedo Hacerlo ahora Al menos Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me uno a ti No permitas Que me separe De ti Divino Salvador Haz que recibamos Con un corazón limpio El alimento Que acabamos de tomar Y que el don Que nos hace En esta vida Nos sirva Para la vida eterna El alimento El alimento El alimento El alimento Oremos Padre Celestial Guía por el camino de salvación y de la paz Bajo la custodia de tus ángeles A quienes alimentas con estos sacramentos de vida etal Por Jesucristo nuestro Señor Vamos a hacer una de María encomendándole A toda persona que necesite de nuestra oración Especialmente por los enfermos Y después vamos a bendecir tu hogar Vamos a bendecir las llaves de tu vehículo Para que los santos ángeles custodios te protejan Dios que salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Primero voy a bendecir lo que es hogar y vehículos La llave de vehículos y después la bendición general Dios nuestro Padre que nos ha congregado En el día de los santos ángeles custodios Ilumine, protege y bendiga a estos hogares A este vehículo donde han de usar y habitar ustedes Cristo el Señor que ha manifestado su amor en sus ángeles custodios Entregándonos para nuestra oscuridad La fuerza renovadora de este misterio pascual Los haga auténticos testigos del Evangelio El Espíritu Santo que los santos ángeles custodios Los haga de iluminar en la protección de sus hogares y de sus vehículos Que están invitados ustedes a un ejemplo de caridad evangélica Les conceda la gracia de representar en la iglesia La verdadera comunión de fe y amor Y bendiga a estos hogares y estos vehículos En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Ahora la bendición para todos ustedes El Señor esté con ustedes Que el Señor los bendiga y los proteja Que San Miguel Arcángel los defienda del enemigo Que San Gabriel los cuide en el camino Y San Rafael los conduzca a buen destino Bendiga a Dios, a ustedes, a sus familiares y amigos En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado la misa Podemos quedar en paz Demos gracias a Dios Hacemos el acto de consagración Al sagrado corazón Rendido a vuestros pies Oh Jesús mío Considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado Y las sublimes lecciones que me enseña de continuo Vuestro dolor Os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros Como fiel discípulo vuestro Para hacerme digno de las mercedes y bendiciones Que generoso concedéis A los que de veras os conocen, aman y sirven Mirad que soy muy pobre Oh dulcísimo Jesús Y necesito de vos como el mendigo de la limosna Que el rico le ha de dar Mirad que soy muy rudo Oh soberano maestro Y necesito apoyarme en vos para no desfallecer Sedlo todo para mí, sagrado corazón Socorro de mis miserias Lumbre de mis ojos Báculo de mis pasos Remedio de mis males Auxilio en toda necesidad De vos lo espera todo mi pobre corazón Vos lo alentasteis y convidasteis Cuando con tan tiernos acentos Dijiste repetidas veces en vuestro evangelio Venid a mí Aprended de mí Pedid Llamad A las puertas de vuestro corazón Vengo pues soy Y llamo Y pido Y espero Del mío os hago Señor Firme Formal Y decidida entrega Tomadlo vos Y dadme en cambio Lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra Y dichoso en la eternidad Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Sal com No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.